¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Red Bull Racing porque Red Bull Racing descarta completamente fichar a Cowell quien es el cerebro de los motores de la marca Mercedes-Benz y bueno, ella es una opción más que interesante para la nueva filial de la escudería Red Bull, Red Bull Power Trains, pero bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, cuando la FIA de manera totalmente desvergonzada lanzó un artículo de prensa a última hora del último día de pretemporada del año anterior 2020 con los equipos ya prácticamente desmontados y el grueso de la prensa camino del aeropuerto confirmando una opaca sanción por los motores presuntamente ilegales de escudería Ferrari, había un hombre notablemente más enfadado que los demás bueno, mientras la mayoría de los jefes de equipo mostraban incredulidad incluyendo a Red Bull que había sido derrotado directamente por Ferrari, a Toto Wolf, quien es el director de la escudería Mercedes se los llevaban los demonios, bueno, él era consciente del desgaste que había supuesto para el fabricante alemán de la estrella el intentar superar a Ferrari, que había sido un motor más potente en la temporada 2019 bueno, y es que como más tarde se sabría, Toto Wolf puso tanta presión sobre el departamento de motores que esto causó agotamiento sobre diversas piezas importantes en el equipo con cuartel general domicilado en Brackley que terminaría significando la salida de Andy Cowell y en la cual el austriaco ha culpabilizado en diversas ocasiones a los del equipo domicilado Maranelo especialmente cuando pedía que saliera a la luz los detalles de aquella famosa penalización bueno, el enfado estaba más que justificado porque Andy Cowell es el genio detrás de que se esconde la creación de los profulsores híbridos que fue un pilar fundamental del éxito que ha tenido Mercedes-Benz en estos años que supuso encadenar 7 títulos de pilotos y también de escuderías consecutivos bueno, dentro de lo malo que supuso para Mercedes la salida de Cowell el mismísimo Wolf logró que el ingeniero permanece en la casa en un departamento de vehículos de producción algo más calmado para el ingeniero británico y presumiblemente con un sueldo que le persuadiera de buscar otros proyectos el primer objetivo de que no se marchó de la categoría parecía logrado al menos a corto plazo pero sabiendo que Red Bull busca un ingeniero que comande su proyecto Red Bull Powertrains con cuartel general en Milton Keynes y con muchas oportunidades por delante los temores han aumentado en la casa de Toto Wolf bueno, de hecho Helmut Marco no ha ocultado conversaciones con Andy Cowell sobre el que dice tener chalas a menudo pero para tranquilidad del mismísimo Wolf el mismísimo Helmut Marco dijo que no se está planeando que se une a ellos y esto fue lo que dijo el mismísimo Dr. Marco a través de una entrevista que concedió al medio Motorsport Magazine que dice así sería una buena opción pero no sucederá a corto plazo bueno, cuando de verdad o de mentira hay en las palabras de Marco solamente el tiempo lo va a decir pero Red Bull no paró hasta hacerse con los servicios de Adrian Ewey que al igual que Cowell es considerado un genio dentro de su campo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao